¿Cuál fue el control de Holanda? Fue un gran partido, de esos que le gusta hablar a la gente y que el jugador lo vive al máximo. Por momentos me daba mucha impotencia cuando ya estaban terminando el partido y tal vez sentía que los árbitros y las cosas no salían porque uno se enoja en el partido. Pero bueno, la verdad que estoy muy contenta, las cosas se dieron como queríamos y la verdad que estoy saliendo de algo personal, así que mi felicidad más allá del juego es estar jugando al hockey y poder vivirlo de la manera que la viví. Gracias. 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 Gracias.